¡Hola, hola mi gente, bienvenidas! Y seguimos gente, nosotros no nos hemos unido, aquí andamos foquielos poquores, verdad? Este pues nada, gente sexy, no se sexy, verdad? Que nos robaron las zapatillas porque llegaron a las doce de la noche, verdad? Entonces, se comenzó yo a desprender de a todo, verdad? En la camioneta que veníamos, lo convencí... no, ahí va! Venía limpia ya. Ay no, mi amor. Cuanto zancudo. Allá, ven! y los pies también deja? y los pies de por aquí también necesitamos porque ya he comenzado, ya quedan las doce ya las doce y las zapatillas las dejamos perdidas, y ahorita a ver, miren como venimos las ocho, ocho del ocho las zapatillas de los ocho vayan miren aquí para abajo la única que se quedó con las zapatillas era la hipota, lo único que le cambió a ella, que ella venía montada en algo bonito y se le convirtió en la carroza, 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 en la carroza acuabal ay esperate, es que es muy chiquita si no llevo, por dios mío voy a quedar calvo sin complejo, sin sentido, espérense que hay ingüiste, ya no vamos a dejar esto así que gente, no se pierda que miren, a pesar que venimos a dar ricas, pero venimos a dar todo por el todo a pesar que siempre andamos ricas hoy miren, hoy ya no nos va a tener pero hoy exageramos pero hoy exageramos, hoy nos bañamos, hoy nos peinamos siempre pero hoy exageramos siempre amanezco guapa, pero hoy exageramos nosotras siempre andamos ricas, pero bueno para algunos si va, para los que nos quieren mucho, ellos si dicen ay que bonita anda, hulana, sultana, mengana y dominanga va, pero de allí para los otros no, es a antes de vista, maria que esto viene fuerte, miren lo que yo le digo, miren voy a hacer mas o menos por donde es el cabalacho yo más o menos usted si no sabe, usted como empieza a no sabe nada ya sabemos ya todos los que lo van a poner y el que? que lo van a poner? que terrible la verdad y entonces terrible la verdad que días vinieron a hacer las cosas es que ya habian dicho Neve no pero es que yo no me a huevo, si quedo calvo una me va a hacer y quieres porque venga a bajar yo no es que ya habian dicho ya si o no es que no podemos renegar y si me da la gana o hago si no no de mi nadie me manda que feo le agarré segunda vez que se acuerda que en la pucería nos hizo algo asi la vez pasada no este a quien le agarró algo a la andilis y a la derecha le agarró un juego de toro que pasa? yo que? que? que no no yo dije que porque la van a llevar no pero yo no le dije nada malo ahorita yo lo que le dije se acuerda que le dije ah ya lo habian dicho yo no le dije nada malo yo no le dije nada malo yo dije hace rato que a mi me dolió el cuerpo solamente pero de ahi huevote toro siempre en el carro le venia diciendo me duele el cuerpo y siempre vengo a hacer los juegos ahi que evitamos aquí los poderes ricas pero nosotros nada no te tiene ahorita me siento como las rubias y es que es que sea como sea hoy o despues juego ya vamos atrás siempre y se van a mojar siempre y el de pelota ya no o la pelota si si lo hicimos hoy o mañana la cuestion es que la ropa nueva la queremos no acabar mire 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 no si por mi lo podemos hacer es que ella dice que ella es el pelo y va a quedar calva es que no juegues aquí no es una obligación no me quedo mas agachada ay que voy mira la jessica mira la jessica yo se yo estoy consciente hoy otro dia yo vamos a hacer juego y hay veces que te vas a meter al mar ay esto así y todo ay quien te lo dio le creemos danila si 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 no viene el baby shower si a mi me invitaron y calles que no fui en la noche me estaban textiendo de veras esta mujer no va jamás el mejor amigo puede ser yo me he invitado con otra persona y por que no me dijiste yo no voy a invitarla yo no pude ir yo no pude ir si fui fíjate por si vos no sabes al ensayar fuiste y después te regresaste a tu hermanita a mandarte pero mandé a mis hermanas fue que las ibas a ir a traer pero mandé a alguien y como iba a ir yo las niñas eran las que se iban a divertir no porque el regalo lo mandé con ellas no me importa el regalo la presencia es la que importa no pero ahí estaban ellas si yo le celebro el cumpleaños a mi hijo y no pueden ir al regalo si mandan no usted porque es interesado es que si estoy interesada porque de amor no se vive en esta vida o te hartamos de amor va que no va que vas a venir a echar pija entonces tranquilizarte relajada tranquila que no ha pasado nada mirala vuela de acá 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 y 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